En los últimos años, Granma se ha consolidado en el deporte escolar al ubicarse en los primeros puestos tanto en las Copas Pioneros como en los Juegos Escolares Nacionales. Luego de dos años, vuelve la actividad deportiva para los más pequeños y el territorio cuenta con una de las delegaciones más numerosas. Esta etapa tiene que ver muchísimo con las Copas Pioneros Nacionales que están convocando 30 deportes. Alrededor de 225 atletas de Granma estarán presentes en este evento. Se están convocando 30 deportes, como les dije anteriormente, y por supuesto Granma va a estar en los 30 deportes que se están convocando. En esta 58 edición de las citas competitivas del deporte escolar, la delegación Granmen se aspira a mantenerse en la élite. Las aspiraciones nuestras son, por supuesto, estar entre las tres primeras provincias. Es la aspiración central. La preparación ha sido difícil. Difícil ha sido poder efectuar los eventos provinciales de cada uno de los deportes. Hemos tenido que dividir la provincia en tres grandes grupos. Hemos tenido que dividir los deportes en varios momentos para que puedan competir. Vamos a enfrentar esa Copa Pioneros Nacional con todo el deseo del mundo de que Granma tenga una muy buena actuación a la que ya nos estamos acostumbrando y realmente queremos que la afición deportiva de Granma confíe en que saldrán los 30 deportes, por supuesto, a dar el todo para que Granma esté entre las tres primeras provincias en las Copas Pioneriles Nacionales. De los más de 200 atletas que tiene inscripto Granma en los Juegos Escolares, 106 participarán en las Copas Pioneros en 19 disciplinas deportivas, cita que se desarrollará esta semana y de la que la provincia es sede en los deportes de béisbol y gimnasia artística. Rosa María Torres Montalbán, en directo.